La Presidente Municipal Mara Lezama explicó que a través del Coplademun se aprobaron obras públicas en las Supermanzanas 85, 227, 235 y 237. Manifestó que esto es un esfuerzo por parte de las dependencias involucradas, y es que por el buen manejo también de los recursos de la transparencia y el combate a la corrupción que se ha realizado en la presente Administración Municipal, resaltó que se logró la aprobación de la construcción de la tercera etapa de la red de drenaje de la Supermanzana 227, con lo cual se va a cumplir la meta de brindar este servicio a toda esa región. Con esto cumpliremos con una necesidad añeja en esta zona de muchos años. Manifestó que siguen trabajando para atender todas las zonas donde se presentan estas mismas situaciones. Gracias al buen manejo del recurso, gracias a la transparencia, al combate a la corrupción, y me da mucho gusto que a través de Coplademun se ha autorizado ya las obras para las Supermanzanas 237, 235, 227 y la Supermanzana 85. Están autorizadas estas obras. Entre ellas, la etapa 3, la red de drenaje de la 227. Toda la 227 va a quedar con drenaje y también en la 237 vamos a hacer la construcción de guarniciones y banquetas. Con esto estaríamos consolidando todos los servicios en esta Supermanzana. Estaremos también en la 235 y estaremos también en la 85. Agregó que también la Supermanzana 235 se consolida la infraestructura vial que incluye pavimentación, guarniciones y banquetas. Estas dos últimas acciones se van a realizar también en la Supermanzana 237. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.